Sí, 19, 20, 21, a partir del 19, viernes 19, se va a hacer la apertura de la feria por la mañana. Durante todo el día se encuentra la exposición de las matras y de toda la gente que trabaja en la feria artesanal. Durante la noche el espectáculo artístico a partir de las 21.30, a partir de las 21 ya el gimnasio va a estar abierto. A las 21.30 vamos a comenzar el viernes con artistas locales y vamos a tener la presencia de Leonardo Miranda, cerrando la parte folclórica, ¿no es cierto?, esa noche. Y después, para cerrar la noche, va a estar Patricia Sosa, alrededor de las 2 y media, 1 de la mañana, y vamos a cerrar con baile, con Silvina Luz, que nos va a acompañar desde Patagones. El día sábado continúa la feria artesanal, durante todo el día. Durante el día también, por la tarde, vamos a tener espectáculos en la feria, en el escenario de la feria, con la presencia de Sergio Yancapán, que nos va a acompañar desde Rawson, y algunos artistas locales. A la noche, a partir de las 21.30 nuevamente, comenzamos en el gimnasio con el ensamble orquestal de la Fundación Patagónica, de la Patagonia, perdón. Artistas locales, regionales, vamos a tener al dúo izquierdo desde Villa Regina, y vamos a cerrar la noche con guitarreros. Un grupo que viene desde Salta, que está en ascenso, y bueno, seguramente le va a gustar mucho a la gente. Y vamos a cerrar también, va a estar la lección de la reina, el día sábado, y el baile se va a cerrar con el grupo granizado desde Jacobacci. Bueno, se invita a todos los artesanos a participar también. Invitamos a todos los artesanos que se quieran sumar, a comunicarse con la gente que está encargada de eso, ¿no es cierto?, que es la señora Pity Ayes. Y después a toda la comunidad en general de Valcheta, y desde ya, por supuesto, a toda la provincia, a invitar a que se acerquen a disfrutar de la fiesta, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.